La agrupación El Plan asegura seguir sus instintos musicales, ya que dicen que los éxitos como conjunto se han ido dando con el tiempo, pues nunca habían pensado musicalizar una película, ya que varios directores los han buscado para utilizar algunas de sus canciones. Realmente nunca nos hemos puesto así como que metas, nunca hemos dicho, este año queremos ir a tocar allá o queremos estar allá, realmente las cosas se nos han dado, por si lo de las películas, que tenemos ahí dos temas en ciertas películas del cine mexicano, realmente nunca lo pensamos hasta que se dieron las cosas. El año pasado, a finales del año pasado estuvimos participando en la música de un documental que se va a estrenar el próximo junio, es un documental dirigido por Oscar Ramírez que se llama Nueve Meses, Nueve Días, esto habla de los náufragos de San Blas y todo lo que pasaron ahí, pero no habla tanto de la historia del náufragio, sino habla del náufragio después del náufragio, cuando los medios los inflaron, les prometieron mil cosas y todo este rollo, llegó un empresario con dinero, y acabaron peor de cómo estaban. Y hay más planes con Oscar Ramírez de estar haciendo cosas, él hizo la película Cumbia Cayera, y ahora en diciembre estrenó la de Morenita, el escándalo, que fue una película que habla de un robo de la imagen de Balupe, en esta película también hay una canción del plan por ahí, entonces ya se está haciendo una buena relación de trabajo con Andrés Fradera, con Oscar Ramírez, y estamos haciendo planes para seguir participando en este rollo cultural. Además nos cuentan sus planes para este año. Entramos en Estados Unidos, por fin con este disco se logró entrar ya en programación, porque habíamos entrado esporádicamente, pero ahorita ya estamos yendo a festivales, estamos haciendo más cosas en Estados Unidos, y en el centro, en el Bajío también, en el centro del país, que no habíamos tenido oportunidad de llegar, habíamos llegado por medio de la red, por medio de nuestras páginas y todo ese rollo, nos conocen, habíamos ido a tocar a varias plazas, pero todo era por medio de las páginas de nosotros. Entonces ahora ya estamos en radio, ya estamos programados, y es una ganancia que hemos logrado este año. Estamos haciendo casi shows en Monterrey, de hecho tenemos desde febrero que no nos presentamos acá, y estamos poniendo algo tal vez para junio o julio, pero casi siempre estamos ya saliendo fuera, y esto habla de una buena mancuerna que se está haciendo con Jocar, como también con la gente de Diza. Hola, ¿cómo están? ¿Somos El Plan? ¡Sí, señor! Y te invitamos a que nos sigas viendo por El Porvenir TV.